En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Luego de mantener tomada durante ocho días la presidencia municipal para pedir la destitución del alcalde, Guillermo Valencia Reyes, habitantes de Tepalcatepec, liberaron el edificio y dejaron en manos del Congreso de Michoacán la decisión de designar a quien los gobierne. La presidencia se entregó el día de ayer, ya siguiendo los cauces que marca el Congreso del Estado, el secretario ya estuvo dos semanas, ahora sigue la síndico, no sé si son dos meses, ya que termine la síndico, el Congreso del Estado ya tiene que tomar la determinación consultando al partido que ganó la elección. Tras abrir las puertas de la alcaldía, habitantes de Tepalcatepec dejaron claro que quien sustituya a Guillermo Valencia debe ser originario de Tepalcatepec. Jamás vamos a permitir que el Estado o la Federación nos mande una gente ajena a nuestro municipio, a la administración pública municipal, ni a la presidencia, ni a la dirección de obras públicas, ni a la dirección de seguridad pública, es más, a ninguna dependencia municipal, tienen que ser los tepalcatepecenses los que tienen esa única decisión, porque jamás vamos a permitir que la gente ajena venga a gobernarnos. El alcalde Guillermo Valencia salió de Tepalcatepec hace más de dos meses tras recibir amenazas de muerte, pero no ha solicitado licencia al cargo y ha dicho que no lo hará, a pesar de las presiones que según él está sufriendo por cuestiones políticas. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. Gracias por ver el video.